Me ha gustado el debate, creo que es algo que cambia todo el día, es una realidad, es bueno que, por eso gracias a la organización de la semana, porque nos viene bien discutir los pros, los contras, los contras... Creo que el mundo va hacia, está ya en otro paradigma, pero sigo pensando que todavía queda un segmento de clientes que prefiere tener una persona delante que le explique. Eso no significa que esa persona no tenga que usar la tecnología, no tenga que sacarle todo el jugo a las herramientas que hay disponibles, pero sigo creyendo que todavía queda gente. Y en ese sentido, lo que hicimos en la Zurich fue pensar, oye, nuestros agentes, ¿cómo podemos ayudarles a gestionar mejor las relaciones que tienen a través de las nuevas herramientas que existen? Y bueno, la ventaja de trabajar en un grupo multinacional te permite, en 170 países alguien ha hecho siempre algo, y en Estados Unidos nuestro grupo ya tiene desarrollado esta experiencia y lo que hemos hecho ha sido preguntar, traer y copiar. Hemos hecho un acuerdo con una empresa de Silicon Valley que se llama Here Say, oír y decir, que lo que hacen realmente es gestionar tus contactos en Facebook y en Twitter. Entonces, hemos hecho una prueba en este momento con 150 agentes, donde a través de esta herramienta y a través de este enfoque, les ayudamos a gestionar sus contactos en Twitter y en Facebook, les ayudamos a cómo estar influenciando, cómo aumentar el número de contactos. Además, no es una herramienta de venta, es una herramienta de gestión de la relación. Por supuesto, a través de ella, los agentes están enterándose de todo el mundo Facebook, todo el mundo Twitter, enterándose de lo que les pasa a sus clientes. Como consecuencia de esto, hace años mandábamos una carta para felicitar el cumpleaños, luego hemos llegado a un email. Bueno, pues esta herramienta lo que hace es que la gente, en sus contactos de Facebook, es capaz de saber no sólo cuándo es el cumpleaños, sino cuando se ha comprado una casa, cuando se ha comprado un coche, cuando ha tenido un hijo. Y a partir de ahí, él está mucho más informado del ciclo de vida de su cliente y puede actuar en consecuencia. Y bueno, lo que estamos haciendo, de momento son sólo 150 agentes, pero están muy contentos y, por otro lado, está aumentando el número de contactos, está aumentando la venta cruzada a esos clientes, ha aumentado un 23% en tres meses de esos 150 la venta cruzada y están reteniendo un 11% más. Es decir, estos 150 están muy contentos. Tenemos que seguir ampliándolo porque creemos que uno de los problemas, digamos, de los canales tradicionales es competir con redes que tienen mucha más influencia comercial. Bueno, este puede ser un campo para ampliar la influencia comercial de nuestras redes de agentes.